Mira, lo que nosotros estamos haciendo, no hay más presupuesto, es lo que ya se asignó. ¿Por qué hay miedo? El diagnóstico arrojó que las madres tienen mucho miedo porque a los niños se les está acercando, pues ahora sí que drogas, arroja. Es muy claro el diagnóstico en decir que en los hombres, en los adolescentes y los padres, en los adolescentes, ellas reconocen más el alcoholismo, pero en los niños o preadolescentes, la drogadicción. ¿En un rango de edad, no sabemos cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando que a partir de los ocho años, de ocho a doce, se está viendo que hay drogadicción. Y en adultos, a los padres de familia, las mujeres reconocen que es alcoholismo, no drogadicción. Entonces, hay mucho temor en dejar salir a sus niños, en dejarlos ir a la tienda, como sucedía antes.